Diputado Pastori, en el uso de la palabra para una cuestión de privilegio. Bueno, muchas gracias, Presidente. La cuestión de privilegio, y creo en esto representar a la gran mayoría del pueblo de la provincia de Misiones, es contra el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, por el veto al artículo 123 de la Ley 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional, sancionada por este Congreso el 17 de noviembre pasado, y que se refiere a la potestad del Poder Ejecutivo de constituir zonas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero, en zonas geográficas de distintas regiones, donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes, así como la posible extensión de las zonas francas en las mismas jurisdicciones. El mismo día, Presidente, en que la Comisión de Presupuestos en Diputados dictaminaba el proyecto de presupuesto, el primer mandatario, el mismo día, en su visita a la provincia de Misiones, destacó la creación del área aduanera especial y se mostró de acuerdo con la posibilidad de que esto se traduzca en beneficios fiscales concretos para la provincia. Dijo textualmente, El gobernador está muy preocupado porque muchos misioneros pasan el puente y dejan la plata afuera, y yo estoy muy de acuerdo con su preocupación, indicó. Sin embargo, grande fue la sorpresa y la decepción cuando el 11 de diciembre pasado, a sólo 50 días de su compromiso público con los misioneros, por decreto 990 barra 2020, vetó el artículo 123, que se había comprometido a apoyar, haciéndolo con argumentos inconsistentes y falaces, muchos de ellos. Mucho más cuando el artículo 123 de la ley de presupuestos no lo obligaba ni emplazaba, sino que le daba la facultad de hacerlo. Repito, a lo que se había comprometido personalmente ante las autoridades provinciales, ante las cámaras empresariales y ante todo el pueblo de la provincia de Misiones. Señor Presidente, la palabra presidencial devaluada por el propio primer mandatario por acciones como esta no puede estar sujeta a la incertidumbre de no saber si lo que expresa se hará realidad o no en un hecho además de tanta sensibilidad, en este caso en particular para los misioneros. No desconocemos la facultad constitucional del veto a las leyes en forma total o parcial. El agravio que siento, y por eso he pedido el uso de la palabra en nombre de todos los misioneros, tiene que ver con la falsa promesa hecha por quién. Parece ser uno cuando anda por las provincias prometiendo cosas y otro muy distinto cuando firma los decretos en la Casa Rosada. Misiones es una provincia a la cual nunca nadie le ha regalado nada. Todo lo que somos lo hemos ganado con el trabajo de nuestros habitantes, descendientes de los inmigrantes europeos y de países limítrofes que se afincaron y libraron una lucha desigual, lejos de todo, sin recursos, pero con un gran amor a su tierra. Nuestros emprendedores no compiten contra sus similares de otras provincias hermanas, sino fundamentalmente compiten contra dos países fronterizos con condiciones mucho más favorables para ellos, especialmente en materia impositiva. No nos merecemos este destrato y mucho menos cuando este proviene del propio Presidente de la Nación. Merecemos, sí, las aclaraciones del caso que hasta el momento no las hemos escuchado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.